Es como lo dice el Rocío en la pared A la vida me dejó A la vida me dejó A la vida me dejó Pero era una vida muy así y me mortificaba Yo no compro mucha comida La compro cuando la necesito Gasto todo mi dinero en productos de propiedad En general lavo las paquetas Y las planqueo Rocío, esto es mi nevera Y lo dejo en unos minutos Tengo el limpiador a vapor Y suena que se haya No se me va a tomar 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 ¿Quieres uno de esos, no? Sí Saca esa muestra, Kaylee Recuerdo, no podré quererlo Si no sacas un pelo No se me va a tomar No se me va a tomar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video